Desde el equipo de gobierno de la Comisión de Pestejoz estamos intentando, queremos potenciar en la medida que podamos, poco a poco, a ver si lo reconducimos, por decirlo de alguna forma, sobre todo ese galopeo, de los que tenemos ya más de 30, nos acordamos de cómo eran. De momento este año se van a participar dos charangas de Tarancón, que conocen las canciones taranconeras, que están dispuestas también a repescar el cancionero del galopeo, pero además queremos recomendar el no usar vasos ni botellas de vidrio, sobre causantes luego de heridas y no vamos a tener un control, se va a tener un control exhaustivo de eso. Este año tenemos algunas novedades y empezamos, por ejemplo, con el biesil, que cuando nos cuente en el ayuntamiento habrá dos grupos en lugar de uno o en lugar de una persona, que será, como sabéis, cuando nos presentamos las personas que nos van a lanzar, que son Mario y los chicos del proyecto Que Pintas en la calle. ¿Por qué hacemos esto? Pues porque consideramos que a la gente joven hay que empezar a darle mucha participación y que, en definitiva, se sientan ellos protagonistas de sus fiestas. Entonces, aunque son dos cosas diferentes, uno es deporte y el otro se dedican a la cultura, al arte, se pueden mezclar fácilmente, entre ellos son amigos, conocidos y no hay ningún problema. Por lo pronto, es una novedad. Habrá o quieren hacer una sorpresa que ni siquiera me han querido desvelar a mí, pero yo creo que resultaba un poco laboriosa tener que contar con gente, pero yo creo que va a ser algo muy bonito. En cuanto a lo que acaba de decir el alcalde de seguridad, también hace el hincapié en lo de la bebida, que nos dejamos comportar como personas que disfrutemos del galopeo y que nos traslademos a algo divertido y que todos nos pasemos viendo. Yo sé que es difícil que volvamos a retomar el galopeo al que yo vivía, que para mí fue espectacular y es espectacular, pero es un camino que tenemos que hacerlo entre todos y yo creo que lo podemos conseguir. Este año va a ser la primera vez y yo creo que se va a disfrutar mucho más que en años anteriores. Desde la calle San Isidro, para que sepa donde nos arrancan, que será desde la casa de las carnes hasta las carpas. Y vamos a intentar, por lo menos lo que tengamos ahí de disco móvil, vamos a cortar a las 3 de la mañana, para que la gente que quiera ir a descansar y se prepare para el día 7 del galopeo, que creo que es el acto más importante del inicio de las fiestas, pues que podamos estar en condiciones, que nos llevemos ya a 4 patas, como solemos decir. Entonces, las carpas continuarán con su música, procuraremos que se vayan cerrando, pero lo que es en la macro discoteca o lo que se vaya a poner allí, a las 3 de la mañana se va a cortar, para que nos podamos retirar, estar preparados para nuestro galopeo. Gracias.